Los datos personales son el oro del siglo 21 y en plena era digital es indispensable saber qué pasa con ellos porque recordarás que cuando tramitaste tu tarjeta de crédito o de una tienda departamental registraste tu nombre, teléfono, dirección y RFC. También cuando contrataste un servicio de telefonía o incluso cuando pides algún servicio a domicilio o eres atendido en el IMSS y haces un trámite en el Infonavit. En esta emisión hablaremos sobre cómo puedes proteger esos datos personales. También qué empresas e instituciones pueden tener nuestros datos y para qué pueden usarlos. Acompáñanos en esta emisión porque recuerda que tú tienes derecho a saber.